andamos hablando la vez pasado del maná de los cielos si se pueden poner de pie por favor y vamos a san lucas 24 creo que es por el 44 vamos ahí primero san lucas 24 entonces lo que estamos explicando en el antiguo testamento la maná es representado como la palabra de dios entonces lo que yo estaba explicando es que ese pan cayó de los cielos era se dice el pan de ángeles era un alimento de los cielos un alimento que de los cielos bote a la persona par y dile necesitamos el alimento de los cielos dile el pan de los cielos yo siempre he dicho yo hay un alimento natural amén que es la comida cuando se llame a veces listen alimentamos el cuerpo con comida listen alimentamos la mente con palabras con libros solamente es la alma amén el cuerpo es la comida y últimamente el espíritu es alimentado por el pan de los cielos amén hay un alimento espiritual que viene de dios que es la palabra de dios cuando leemos san juan 1 dice que la palabra se hizo carne amén que la palabra antes de la fundación de la tierra estaba la palabra y la palabra se hizo carne son la palabra de dios se hizo carne y es jesucristo cuando se amen son la palabra que leemos es jesús o él es la palabra cuando se amen son él se manifestó en carne para salvar para redimir nosotros pero él es la palabra de dios o si amen y hay un versículo en la biblia a ver si alguien me lo busca mientras yo creo que es en san juan 8 por ahí pero quiero que me lo buscan hay un versículo en la biblia que dice jesús mismo dijo ustedes buscan la salvación en las escrituras pero no está salvación en las escrituras jesús dijo la salvación está en mí y por eso yo he dicho muchas veces que jesús es mi salvación jesús es tu salvación amén el hijo de dios murió en la cruz de calvario para salvarnos amén no hay nadie más todo mi enfoque es en jesucristo cuando yo muero yo creo que jesús me va a resucitar de los muertos conciamén estamos en jesús jesús es la palabra amén ahora cuando leemos a lucas 24 44 dice y les digo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que cumplieron todo lo que sobre mí está escrito en la ley de moisés déjenme repetir era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de moisés en las profetas y en los salmos verso 45 aquí está entonces les abrió la mente para que comprendieron que las escrituras amén amén amado padre aquí están los cielos gracias señor yo pido en este día que tú abres nuestra mente dile señor jesús abre mi mente para entender tus escrituras en el nombre en el nombre de jesús amén y amén tiene la voluntad de sentarse john 539 can you go ahead and read it real quick examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí juan 539 amén entonces hay ciertas personas que creen que hay vida eterna aquí en esta palabra pero no la palabra es una carta que habla de jesús pero jesús es el verdadero amén cuando se amén el dice san juan 539 ustedes buscan la vida eterna en la palabra pero yo os digo no está ahí está en mí cuan si amén este es muy importante de lo que vamos a hablar en esta noche so la vida está en jesús cuan si amén la vida está en jesús todo el antiguo testamento está hablando de jesús es simbolismo cuan si amén so jesús dijo las escrituras viejos habla de mí simbolismo amén cuando dios dijo abraham ve sacrifica tu único hijo el que amas eso fue simbolismo de que el padre en los cielos iba a sacrificar su hijo el que ama para salvarnos cocinan so es simbolismo so hay mucho simbolismo pero estamos hablando del simbolismo del maná de los cielos estamos hablando que hay un pan hay un alimento que sostiene los hijos de dios y eso es la palabra de dios cuan si amén y eso es jesucristo y sus palabras son espirituales cuan si amén so la antiguo testamento es simbolismo amén mucha gente quiere hacer su vida a través del antiguo testamento no mi trabajo es buscar la interpretación espiritual amén san juan 6.63 vamos ahí san juan 6.63 estamos hablando del pan de los cielos estamos hablando de jesucristo estamos hablando de la persona yo he dicho muchas veces esto esto no es religión es relación como está tu relación con dios porque no es religión religión no te va a salvar es relación amén y todo depende de la relación que tenemos con dios y de eso estamos hablando en esta noche que importante es tener una relación con dios yo no sé cuando dios me va a llevar yo no sé cuando me voy pero un día me voy y la única cosa que yo tengo que saber es que yo tengo que quedarme conectado a jesucristo yo tengo que estar conectado a jesús en las buenas en las malas igual que un matrimonio hay buenos días hay malos días consígame yo ya tengo 30 años casados pues te vas a divorciar pues yo ni siquiera lo estoy pensando y todos los días en tu matrimonio fueron bonitos hello y dice pero así es una relación en una relación hay buenos días hay malos días amén pero si tú cuidas tu relación todo va pues para arriba cuando sabe que todo va para arriba jesús habló de eso y él dijo mejor no me salgo de esto ok ahí voy si samuan 6 63 se lo tienen alright que dice ahí pueblo el espíritu es que da vida la carne para nada que aprovecha la palabra que yo hablo es son que son espíritu y son que y son vida consígame nosotros estamos hablando palabras espirituales consígame jesús estaba hablando palabras espirituales cuando él dijo el pueblo él tenía 70 discípulos y tenía 12 discípulos íntimos pero 70 discípulos no íntimos y esto es importante y él les dijo a todos si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrá parte conmigo cuando 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 jesús habló palabras fuertes a un bebé usted le puede dar lechita amén pero usted no le puede sacar un carne y darle un bebé alguien me está escuchando porque se le cae bien pesado al bebé consígame entonces el entendimiento del evangelio no sólo hay palabras suaves hay palabras duros no sólo hay pan pues también hay pan sin levadura hay lo pesado alguien me está escuchando cuando jesús estaba muriendo a él se le dieron vinagre alguien me está escuchando y él ha dicho así como me han acusado falsamente a ti te van acusar falsamente mateo mateo 5 habla de las bendiciones dice bendito los que sufren injusticias para el reino de los cielos grande es tu recompensa que en los cielos entonces la biblia está diciendo que yo y usted si somos hijos de dios vamos vamos a sufrir injusticias para dios cuando sabe que sufrimos injusticias para dios nos juzgan mal nos piensan mal nos reconozcan mal va a pasar injusticias van a pasar amén pero esa es parte del sufrimiento por seguirle a jesús amén son un balance bueno hay lo bueno y hay lo pesado hay tiempos de vacaciones y hay tiempos de sufrir y trabajar ese es el balance del evangelio cuantos tienen el balance del evangelio san lucas 24 13 ahora entramos esto estamos hablando del maná de los cielos y por eso yo lo dije a la gente a veces no todo el tiempo pero a veces el problema es espiritual el problema no está en el cuerpo el problema no está en el alma el problema está en el espíritu hay mucha gente que se descuida su espíritu y su espíritu se tiene que conectar y alimentar también con dios ay no me escucharon vamos allí san lucas 24 13 y vamos a entrar a este este palabra san lucas 24 13 y he aquí el mismo día dos de ellos iban a la aldea llamada emus que estaban como 11 kilómetros de jerusalén dos de sus discípulos dicen dice la palabra que dos de sus discípulos se perdieron después de todos los problemas que les pasaba amén escúchame bien toda la gente todos sus discípulos íntimos lo que quería Pedro lo que quería sus apóstoles en el momento nadie quería que Jesús se muera en el cruz de Calvario por sus pecados todos querían que Jesús agarra a esos romanos y los echa fuera de Israel y que Jesucristo se quedó como el rey si me están escuchando nadie quería que Jesús muere menos quería que le van buscando a matar ellos también alguien me está escuchando entonces no sucedió como los judíos planearon porque Jesús murió y en este momento todavía no había resucitado y dice la Biblia como resultado todos los discípulos fueron corriendo algunos frustrados algunos enojados porque porque no salió como ellos querieron cuando sigan bien y a a veces la gente se aleja de Dios porque las cosas no van en el momento en el momento como ellos pensaron que tenía que ir amén voté a la persona para no te alejas de Dios cuando las cosas no van como usted quiere sea paciente yo a mí me dijeron a mí un profeta me dijo yo te veo tu vida es como una esas cosas el el que es la arca para tirar las flechas se mira que tu vida va para atrás pero yo te voy a lanzar para frente y yo estaba diciendo pues señor pues si siempre todo va para atrás no sé de ustedes pues cuando me vas a lanzar para frente alguien me está escuchando porque porque desde que yo me hizo cristiano desde que yo me hizo creyente en vez de ser bendecido yo voy probado yo voy con problemas yo yo tengo más problemas que tenía cuando estaba en el mundo hermanos yo crecí en el mundo yo no crecí en el evangelio yo no crecí en la católica ni cristiano yo nada de eso casi me mataban en el 19 años en el 21 21 años comenzó a buscar a Dios cuénteme pero yo crecí pagano pagano nosotros ni leemos una biblia yo no sabía nada de Dios escúchame yo estaba feliz en el mundo feliz en el pecado no tenía morales no tenía valores alguien me está escuchando pero gracias a Dios que Dios me tocó el corazón y me quitó el velo y me sacó de un mundo que se estaba perdiendo porque yo estaba completamente ciego no me escuchó no tenía nunca había leído una biblia amén cuando lo regaló uno para el matrimonio yo tenía una rosada bien grande ahí y pues yo ni sabía que era la verdad y usted cree que no hay mucha gente que no lee la biblia no pues hay y yo le agarré la rosada bien sabe pastora aquí está el testigo y yo lo puso en el en el sala ahí encima del del fireplace ahí le puso encima del manto como una que decoración pues gracias por mi regalo para el matrimonio yo no sabía que era la biblia yo no sabía la poder de la palabra cuando se ve entonces por estos problemas grandes estos discípulos se perdieron verso 14 y conversaban entre sí de estas cosas que habían acontecido dice la palabra discutieron de los problemas que pasó y sucedió que mientras ellos discutían y andaban platicando verso 15 Jesús mismo se acercó a ellos verso 16 que dice verso 16 los ojos más los ojos de ellos estaban que velados para que no lo reconocieron escucha bien escucha bien quien quien andaba ciego quien se puso ciego un discípulo listen el que era creyente ya andaba ciego no me escucharon no no es así te dice la gente mentirosa verdad no es posible perderse no no es posible meterse en pecado otra vez así te dice ya una vez salvo siempre salvo no importa si fornicas si robas si mientas si hagas drogas no importa si vuelves del mundo nada te va a pasar listen yo te estoy explicando algo no nada te va a pasar si te quedas pegado a Jesús right si te quedas conectado nada te va a pasar esa es Biblia no te desconectas entonces yo he entendido quizás a veces cuando me voy a portar mal me voy a tener que arrepentir pero yo estoy en la casa mejor en la casa de Dios que me reprendan que me corigen que me aleja de Dios porque mi Biblia dice si me quedo conectado voy bien yo no tengo que estar perfecto pero no me tengo que desconectar si pero hay gente aquí no pero hay gente que se desconecta con Dios porque las cosas no van como ellos piensan y en el momento que se desconectan se vuelvan ciegos otra vez oh my God oh my God ahí dice y vamos a entender el por qué yo te voy a explicar el por qué amén no te asustas tanto ahí vamos a entrar pero pero ahí dice ellos no conocieron verso 6 los discípulos antes eran discípulos de Jesús y Jesús en su misericordia buscó a ellos listen Jesús buscó el discípulo que se desconectó de él usted dice ah pues si esa gente no quiere venir a iglesia déjalo que se mueran en sus pecados así dice la gente verdad son bien crueles amén right que se mueran y no aquí miramos Jesús buscándole a ellos en medio listen en medio de la redención del mundo Jesús apareció a dos de sus discípulos que se estaba perdiendo él si cuando él vio que alguien se estaba desviando se preocupó a traerlos para atrás si usted tiene que tener compasión de la gente cuando tú veas un hermano o una hermana ya no quiere buscar de Dios de algo se decepcionó listen es que yo pensaba que el pastor era bien santo ya yo pensaba que el profeta Jimmy era bien santo y como me duele el corazón porque me acercó el profeta Jimmy y él come tacos y y y y bebe coca cola mientras que profetiza no ayuna como yo 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 me siento decepcionado porque cuando es un don no tiene que ayunar alguien me está escuchando los que son verdaderos profetas yo se lo digo don es don amén el cantante no tiene que practicar su voz cuando tiene el don de cantar alguien me está escuchando es un don hay gente que tiene el don nos da envidia nos da celos y dice ay como quisiera cantar como fulano de tal ni se esfuerza concierme porque es un que es un don amén so es es eso hay dones hay gente con dones concierme amén pero ahora regresando a esto entonces yo estoy leyendo mi biblia y y y y mi mi biblia dice ellos no lo habían visto a Jesús ya porque había un velo puesto sobre sus ojos y no lo reconocieron yo digo ay padre so so uno piensa que la gente que se aleja de Dios ellos son los mismos cristianos que usted y yo no ya se van perdiendo la vista ok listen pero van a llegar a la bendición otra vez amén sean pacientes conmigo amén segundo corintios 4 4 jejeje alright vamos ahí y vamos a regresar alright dice aquí segundo corintios 4 4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado en entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios concierme entonces aquí dice regresando a San Lucas 24 verso 16 dice el Dios de este mundo ha cegado que su entendimiento para que no entienden recuerda que leemos en el principio que los discípulos estaban escucha bien estaban caminando con Jesús y Jesús oró para que su entendimiento se abre yo le he dicho muchas veces yo soy un cero yo soy de Islai yo soy del barrio alguien me está escuchando yo soy de la calle amén yo soy un cerro pero con Jesús porque Él es número uno Él me hace un 10 soy yo sin Jesús soy nada pero yo con Jesús yo soy un 10 amén alguien me está entendiendo si me están entendiendo yo sin Jesús yo soy nada pero yo con Jesús soy un 10 concierme nada podemos hacer sin la ayuda de Dios pero con Dios todo lo podemos el que crea en Jesús no va a ser avergonzado concierme estamos en San Lucas 24 16 sus ojos estaban velados y Él les dijo verso 17 de que están discutiendo son estas que tienes entre vosotros mientras vayas andando y ellos lo detuvieron con semblante que ahí está estaban en estaban tristes de algo estaban molestados ves ese espíritu de depresión ese espíritu de tristeza nosotros tenemos que reprender hermanos cuando tú estás decepcionado de algo tienes que llevar eso a Dios nadie debe de quedar en depresión porque eso te vuelve atrás amén eso es algo serio tenemos que tomar en serio si hay mujeres pasando depresión si hay hombres pasando y aún aún debes escuchar sus hijos porque aún hay hijos pasando depresión come on guys está bien pesado está bien serio amén entonces la la biblia dice porque sintieron triste y yo yo le dije por eso la biblia dice no pongas tu mirada en el hombre si quieres hacer decepcionado pues pon tu tu fe en un hombre y ahí si vas a caer mucho tristeza porque porque te van a fallar pastores te van a fallar oh my god no se enojan conmigo el pastor te va a fallar amén mejor que sabes ahorita voy a fallarte amén voy a fallarte no hay pastores perfectos maridos va a fallar esposas va a fallar hijos te van a fallar si la gente se molesta cuando sus hijos oh no mi bebé perfecto nunca me va a fallar pero cuando te falla dice ay me siento decepcionado el favorito me falló amén y el oveja negro aquí está el que yo pensaba hasta malo me ayudó el bueno se me se me corrió pero no donde fue y la gente son decepcionados porque porque pongan su mirada su fe en algo que no es dios nosotros fuimos creados para adorar a dios nosotros fuimos creados para dios y vamos a estar felices cuando nuestra fe está en dios no en gente pero la gente que no está feliz es que no tienen su fe en dios estaba decepcionado de mi mamá estaba decepcionado de mi marido estaba decepcionado mi patrón me decepcionó no pongas tu fe en un persona yo no tengo mi fe en la economía yo no tengo mi fe amén no tengo mi fe en el precedente alguien me está escuchando yo ni tengo la fe en mi mismo mi fe está pon tu fe en dios no lo pongas en el nombre entonces dice que ellos sintieron triste por lo que les pasó yo le dije ten cuidado no sé aún está el versículo ya me dije pensando dice cuídate de la armargura porque eso ese raíz de armargura si si lo dejas correr te va a contaminar el nuevo testamento dice cuidado de la tristeza cuidado de la armargura si alguien si alguien tiene armargura necesita sanidad si alguien está pasando tristeza depresiones es algo serio pastora ahí ha pasado por ahí por muchos años y ella te puede decir la depresión es algo serio amén nosotros hemos conocido a una pastora que se murió del alcoholismo pues yo creo que de veras ella se quería matar y no dejó de tomar hasta que se murió la tristeza la depresión hemos escuchado de gente pasando depresión estaba leyendo en el facebook que una pastora se tiró de una puente allá en México ahorita hace poco y se mató de asambleas de Dios y ahí dice tenía o era en Brasil era problema de depresión ella tenía depresión y toda la gente ignoraba la pastora como podemos ignorar esta gente que está pasando problemas de depresión donde se enfrió el mundo tanto que no que no miramos las que no tomamos en serio alguien que está pasando depresión está pasando ahorita amén entonces dice aquí mientras ellos estaban cambiando el su semblante de tristeza verso 18 respondió uno de ellos y llamado Cleofaz verso 18 les dijo eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabía las cosas que ha acontecido en estos días entonces él le dijo cuáles cosas y ellos lo dijeron las referentes a Jesús de Nazaret que fue un profeta poderoso como vieron a Jesús como profeta poderoso no lo vieron como salvador que tenía que morir sobre la cruz de Calvario amén y era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios del pueblo y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron y lo mataron que mataron su profeta de poder su Dios de poder si toda la gente quiero que me escuches bien toda la gente es tan alegre cuando tienen el Dios de poder ahí no me escucharon Dios me ayudó Dios está conmigo mira el poder de Dios Dios te va a ayudar en vez de ayudarme yo tengo más problemas matrimoniales en vez de ayudarme yo tengo menos dinero en vez de ayudarme estoy teniendo un montón de problemas y ya te dije cuando no va como uno piensa primero no entienden que antes de recibir lo bueno tenemos que ser sacudidos de todo lo que no sirve no la fundación tiene que ser arreglado antes de poner el edificio te estoy explicando algo yo no lo dijo pero Dios tiene que limpiar todo lo de abajo primero so Dios si nos va a bendecir pero primero Él tiene que limpiarnos de todo lo que no sirve yo te estoy explicando algo primero paso en Dios sufrimiento I know y yo sufrió como creyente cuando el nuevo convertido yo sufrió usted no sabe como sufrió un persona que no creía en reglas morales y valores ahí en una iglesia lleno de latinos tres mil latinos de Sudamérica y yo el único gabacho amén y usted dice pastor porque te quedas yo ni hablaba español y ahí me quedo y dice sufriste yo sufrió porque quedaste ahí porque yo sentía el Espíritu Santo yo sentía la presencia de Dios y yo decía aquí siento la presencia entonces que yo no me muevo algunos me dijeron hey porque no te vayas con los otros gabachos tú no hablas español porque andas aquí así me dijeron ya sabe que hay unos pesados y yo dije hey you worry about you le dije yo estoy aquí porque Espíritu Santo está aquí eso si decía no me vas a hacer mover aquí está la presencia de Dios yo no me muevo amén pero te estoy diciendo que primero tuvo que sufrir para conocer para conocer a Dios amén entonces primero es sufrir listen para conocer a Dios nadie conozca a Jesús hasta que muere con él los hijos no entienden los mamás hasta que tienen sus propios hijos y sufren como la mamá sufrió después reconozcan que malvadas se portaron cuando ellas eran ninjas hello I'm just saying you don't know until you're there hasta que estás en esos zapatos oh my God hasta que estás en esos zapatos amén tú no sabes que es hacer un papá ahorita hacer un padre es difícil y los hombres que no son padres no saben que es ser un padre hasta que ya son padres y después entienden que difícil es ser un hombre amén hasta que están en esos zapatos uno entiende por eso por eso las palabras sabios de mi mamá mi mamá aunque no era creyente en el fin se convirtió cuando estaba muriendo pero ella me decía no escupias para iba que estaba diciendo no hablas de lo que no sabes porque eso te puede que regresar amén cuando vamos a entenderlo hasta que estamos en la misma situación ya que andamos en la misma situación entendemos amén yo y pastor entendemos muchas cosas porque hemos pasado por la calle hemos pasado por las traiciones hemos pasado por los problemas lo hemos bebido hemos sufrido no estamos hablando algo que no hemos bebido y no vamos a hablar algo que no hemos bebido amén amén el evangelio es vivido no leído entonces ahí les dijo Jesús platicando con ellos y ellos le dijeron no sabes todo lo que pasó mira él era mi profeta poderoso verso 19 pero los mataron mi profeta poderoso y yo te dije mucha gente es su dios de prosperidad ya que no están prosperos se cambia la cosa amén es mi dios de poder y ya que las cosas no ahí se quita la decepción porque no es el dios como nosotros pensamos es la dios de la palabra él es el dios más de lo que yo pienso y sabo no es dios como yo pienso no es un dios de caja verso 20 y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron sentencia de muerte y crucificación pero nosotros esperamos que él aquí está 21 pero nosotros esperamos que él nos iba a que redimir de Israel además todo esto es el tercer día desde que estas cosas acontecieron o sea que esperaron ellos y dijo hey yo espero la rebelión él él nos va a salvar de esta gente y en vez de Jesús no hizo lo que yo quiso yo me voy de la iglesia me decepcionó porque no era como yo pensaba namán también se enojó y se fue porque el profeta nunca salió y le saludó le dije vete al río mandale mensaje a él yo no voy a salir no salió como él quería y se enojó son mucha gente se enoja con Dios imagínense porque no está haciendo Dios como ellos pensaron pues yo pensaba que me iba a ser milonario de día de noche estoy enojado porque yo creo en un Dios de prosperidad yo también pero yo sé que hay un proceso de moldamiento que tiene que pasar ok ellos ellos se decepcionaron ellos pensaron ahí dice Jesús nos va a redimir Jesús nos va él nos dijo a ellos yo tengo que morir no entiendes hijo yo tengo que morir y todavía no imagínense gente tan pesado que vengan a la iglesia y ellos quieren que Dios lo haga como ellos quieran no hay nadie así no hay nadie así aquí no hay todos están listos a dejar Dios a ser Dios yo ya yo ya tengo 49 años y Dios va a hacer lo que él quiere él levanta que él quiere él ponga que él quiere si quiere poner mujer pastora yo lo creo con el fruto él haga lo que él quiere si quiere ser un milonario de un niño lo va a hacer si quiere ser un milonario de un viejito lo va a hacer alguien me está escuchando Dios es Dios y él haga lo que él quiere yo ya aprendió no tener un Dios de caja yo no tengo Dios de caja Dios no mueve como yo pienso Dios no mueve como usted piensa usted le persona para dile no tengas un Dios de caja por favor él no él no mueve como nosotros pensamos ni creemos alguien me está escuchando ellos estaban enojados porque ellos dijeron nosotros pensamos que él nos iba a redimir y en vez se murió wow que tremendo falla verdad yo pensaba que nos iba a salvar y se murió mi esperanza se murió y yo le dije cuántas veces hemos sentido que Dios iba a hacer algo y no lo hizo yo me pongo a pensar perdónenme en Lázaro y ustedes no saben de Lázaro dice que la amiga la hermana llegó y dijo señor tiene que salvar Lázaro mi hermano está enfermo y dice que Jesús en vez de ahí rápido ahí se quedó más tiempo Jesús no hizo lo que la gente quiso la hermana se fue dijo ayúdame ayúdame ahorita tengo problemas mi hermano se va a morir y dice y en vez de ayudarle ahí quedó otros días y dice y su hermano se murió después ella dijo ay padre no mejor no que vengas ya está muerto ya lleve mi hermano así dijo ya ya está muerto la cosa y lo tremendo cuando ella dice cuando ella quería que va no fue y cuando no quería que va se fue cuando yo no cuando yo quería no lo hiciste pero cuando yo no lo quería lo hiciste oh aleluya alguien me está escuchando y yo dije pero lo bueno es que lo hizo nomás no lo hizo cuando yo quiso nomás no lo hizo cuando yo quiso pero lo hizo lo bueno es que lo hizo bote a la persona al par dile Dios lo va a hacer no te preocupes dile Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo haga escúchame bien pero no cuando nosotros queremos my God por eso yo no entiendo la gente que ponga un esquello y ellos dicen los perdóneme yo no estoy no estoy burlando de alguien no más te estoy explicando algo la gente que son dominganos y dice no pues Dios va a mover entre una hora si Él no mueve y yo tengo gente que si la alabanza pasa media hora se me van y yo dije Padre pues que están diciendo ellos es que si Dios no mueve entre esta media hora entre las ocho y ocho media que vengo yo mejor me voy y hay gente aquí no pero hay gente hasta pongan un horario en su reloj que Dios tiene que mover y si no es así y yo digo Padre Dios mi hijo Señor libera los de este gente tan creídos que que Dios tiene que mover cuando ellos piensan como ellos piensan dije Padre yo no soy pastor Dios me tiene que ayudar ahorita y yo a mi me da miedo eso dice haga lo que Dios me ayuda ahorita pastor y yo digo Padre Dios mío ahora yo tengo que hacer que Dios obra ahorita y yo no sé cuando Dios va a obrar yo no sé si Dios quiere sanar ahorita yo no sé si Dios quiere liberar ahorita yo no sé cuando Dios va a mover pero yo sé que va a mover para los que esperan en él no te va a fallar no te va a decepcionar no te va a avergonzar Dios va a mover para ti Dios te va a ayudar eso no lo dudo para los que esperan en el Señor no serán avergonzados el problema es cuando no esperas el problema es cuando tú quieras las cosas como tú quieras ahí Dios no puede mover yo entendí por la palabra que cuando ella quería no movía cuando no quería movía y yo digo padre pues yo tengo que estar dispuesto alguien me está escuchando porque Dios ha bendecido mi vida porque hermanos aunque yo no hablaba español yo quedaba en el servicio antes del servicio después del servicio y yo quedaba hasta que Dios movía y yo dijo yo no me voy hasta que Dios me habla mi mentalidad no era del reloj mi mentalidad es necesito respuesta y no me voy y cuando va a mover Dios ya aprendió no mueve cuando yo quiero pero si estoy listo ahí me tiro si estoy listo para recibir de Dios Él me va a hablar Él me va a ayudar Él no tiene excepción de personas Él ayuda todos los que vengan a Él alguien me está escuchando Dios ayuda a todos es más ahí dice que ellos estaban ciegos y perdidos y Él fue buscándolos eso es compasión eso es amor eso es Jesús por eso me gusta seguir a Jesús porque Él tiene tanto amor hermanos hasta la gente que se pierde los va buscando a ver cuántos cuántos usted tiene que se han perdido ahorita cuántos se han dejado alejar un poquito por el mundo aunque no me digan amén y ahí dice nosotros esperamos verso 21 creemos que Él nos iba a redimir a Israel pero en vez de eso pasar se murió ya ha pasado tres días verso 22 y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y ya no estaba el cuerpo ahí alguien robó el cuerpo y venieron diciendo que habían visto un parecido de ángeles y decían que Él vive y imagínense alguien nos dijo la verdad y todavía no creyeron 24 y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron también con las mujeres y Él no lo vieron 25 entonces Jesús los dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que Cristo pareciera todas estas cosas y entra en su gloria verso 27 y comenzaron y comenzando perdón 27 y comenzando desde Moisés continuando con las profetas les explicó lo referente a todas las que escrituras primera cosa que va a ayudar a la gente es la palabra de Dios lo que a mí me ayudó la palabra de Dios amén lo que tiene poder es la palabra de Dios la palabra es la maná de los cielos y yo te dije la gente que ora Dios abre mi entendimiento Dios te va a abrir tu entendimiento espiritual y vas a comenzar a entender la palabra Jesús mismo comenzó a enseñar sus discípulos que se habían enfriado con la palabra amén hay gente decepcionado hay gente aguitado nuestro trabajo no es juzgarlos nuestro trabajo es darle la pan de los cielos ayuda a aquellos que se enfriaron y darles la palabra de Dios ¿cómo se ven? so comienza a enseñarles que la palabra de Dios ¿cómo se ven? ahora si les pregunto si ustedes son sinceros conmigo algunos de ustedes se enfriaron pero han vuelto otra vez alguien dijo si allá atrás gracias por tu sinceridad ya te dije hay cosas que nos decepciona mira a veces me ha pasado a mi ni a mi me da ganas de venir a la iglesia yo digo estos ovejas me han decepcionado ni el pastor le da ganas de ir a la iglesia ¿alguien me está escuchando? después el señor vuelve al amor dijo vuelve al amor ya ya ¿cómo se ven? amén esas cosas se pasan amén ok pero yo te estoy diciendo la verdad listen la verdad las ovejas no se portaron como yo creo y por eso yo estoy enojado amén la vida real las cosas no pasan como usted crea so deja de andar en eso deja de andar forzando cosas que no va a salir como usted crea amén no seamos así tanto de controlar cosas mejor creemos en Dios ay mis hijos no se portaban como yo creo pero yo estoy creyendo en Dios ay mis ovejas no se portaron como yo creo pero yo estoy creyendo en Dios ay ponlo ahí amén el entendimiento es eso que me debo de salvar de problemas que yo estoy creyendo amén tú mismo te estás enojando porque las cosas no van como tú quieras no te enojas no te aguitas no dejas de dejar cosas así que queremos que salgan las cosas amén alguien me entendió porque si si me entendieron si me entendieron don't force things voy a decirle a la persona para ti no te esfuerzas cosas tranquilo no te esfuerzas cosas ok yo me estoy hablando amén yo me estoy hablando si no vengan a tiempo los servidores no lo esfuerzas pastor no lo esfuerzas van a llegar ok ten fe van a llegar amen consiga ver van a llegar vamos a llegar consiga ver alrighty alrighty ya entonces él les comenzó a explicar la palabra consiga ver y dice la palabra se acercaron a la lodea y él se hizo aquí está aquí está lo que yo dijo verso 28 y Jesús se puso como iba a seguir caminando y ellos lo insistieron que queda con ellos él no esforzó a quedar con ellos amén él dijo hey me voy si no quieres que sigue hablando de esta palabra listen yo me voy pero ellos le tenían hambre amén no los esforzó él no dijo yo me voy a quedar aquí amén dice y Jesús se hizo como iba a seguir caminando y ellos lo invitó usted crea que Jesús te va a forzar a escuchar la palabra a ver usted crea que Dios te esfuerza a hacer algo ahí está la Biblia usted está libre Dios no te esfuerza a hacer nada lo que tú no quieres Jesús no es así Jesús no esfuerza a la gente si no quieren escuchar la palabra pues no quieren amén si mis hijos no quieren escuchar la palabra pues no quieren ahí los dejo yo no no debo de esforzar a alguien a hacer algo que no quiere hello ellos tienen que querer de Dios wow pero Dios Dios Jesús no fuerza nada amén ya te dije no esfuerza nada amén y dijo él se puso como iba a seguir caminando y ellos tuvieron que invitarle usted la persona aparte usted tiene que invitarle a Jesús en tu vida a Dios si no pues no no va a venir no va a quedar amén que lindo es Dios porque Dios no lo esfuerza ir a iglesia que lindo es Dios Dios no te fuerza a orar que lindo es Dios Dios no te fuerza a buscarle si usted no lo quiere buscar está bien amén esa es tu decisión es individual mi mujer no me esfuerza a orar si quiero venir a orar pues yo vengo si quiero leer la biblia lo leo alguien me está escuchando yo te estoy diciendo nadie me esfuerza hacer algo que no quiero porque así es Jesús en la verdadera relación con Dios es libre usted está libre yo estoy libre nosotros estamos nosotros escogemos entonces dice ahí él se puso como iba a seguir caminando y dice y ellos verso 29 insistieron que se queda con ellos quédase con nosotros porque nos está ardiendo perdón está atardiendo y el día que ya ha declinado y ellos quedaron con ellos verso 30 y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó el pan lo bendició verso 30 y partándoles se les dijo entonces 31 aquí está que dice entonces se les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron cuando les abrió los ojos cuando cuando compartió pan con ellos como se llama eso a ver si me invitas a la casa y comemos pozole juntos como se llama eso convivio comunión como se llama eso relación íntima con si amén mira yo puedo conocer de gente pero si no voy allá con la casa a comer con ellos yo no tengo relación con ellos amén yo tengo casi mil amigos en facebook usted cree que yo los conozco amén pero ahí dice mi facebook tú tienes casi mil amigos dice gloria a dios yo tengo mil amigos señor ahí dice 956 friends wow tienes muchos amigos sí pero yo no tengo relación con ellos la mayoría yo no los conozco amén convivimos compartimos con si amén pero realmente no tenemos una relación es posible ir a una iglesia y no tener relación con la gente especialmente las grandes es tremendo que la gente puede ir aquí en los pequeños bien difícil que eso pasa pero los grandes pero los grandes es fácil puede ir y nadie nunca te reconozca nunca platica contigo hello porque es tan grande no te pongan a hablar alguien me está escuchando casi eso no pasa en una iglesia chiquito pero te estoy diciendo es posible ir a una iglesia y no tener una relación amén entonces pero dios no quiere eso dios quiere relaciones la gente que está en una relación con dios ellos vean a jesús pero los que no tienen relación con dios no los vean los que no tienen una íntima relación con dios están ciegos yo puedo tener mucha información y no tener buena relación ya ves esta gente que sabe y sabe mucho pero no tienen una relación alguien me está escuchando entonces ahí dice cuando compartieron pan con jesús se les abrió los ojos mira ahí dice en el principio y sus discípulos se perdieron por lo que pasó pasaron depresión se enojaron porque no los salvó como ellos pensaban ellos se alejaron a dios porque no fue como ellos querían jesús regresó los alimentó con la palabra los platicó y los explicó mira hijo no solo soy el dios de poder también yo soy el dios que tiene que morir en la cruz de calvario para ti amen no puedo arreglar tus asuntos también mira no solo tengo que arreglar tu familia yo tengo todo el mundo que salvar hey no es solo de usted también yo tengo el mundo que salvar mi plan es más grande que usted dios es más grande que mi dios dios si dios me tiene ponte a pensar en algo a elías el profetizó toda la nación está en pecado profetizo no va a haber agua y quien sufrió primero el sufrió primero mangos y chilangos nadie quiere ayudar al profeta nadie quiere mira si la economía va mal nadie quiere ayudar al pastor nadie quiere ayudar a los hijos de dios alguien me está escuchando y el tuvo que profetizar que todo el país se iba a secar sin agua dios porque quieres que profetizo eso todos ustedes van a perder su trabajo así dice el señor imagínese que yo tengo que profetizar eso a ustedes todos ustedes se van a perder el trabajo ahorita porque porque son orgullosos y no escuchan a dios y todos ustedes pierden su trabajo y que va a pasar pues yo voy a perder la iglesia porque no puedo pagar la renta usted cree que un pastor quiere profetizar eso usted cree usted cree que un pastor quiere decir eso pero cual es el problema eso era el plan de dios eso es lo que dios quería dios quería trabajar con ellos para que se arrepientan entonces dios hizo que pasan algo duro nadie quiere aceptar que puede ser que dios tiene un plan más allá y no en el momento amén te va te haga perder tu trabajo en vez de darte un un raise en vez de aumentar el dinero usted se hace cristiano y en vez de de darte más dinero te hace perder el trabajo como se sienta yo me hizo cristiano ya que me convirtió yo pensaba que me iban a dar más dinero a mi trabajo en vez de darme más dinero me corrieron y todo enojado en el momento yo no entiendo pero porque te corrieron vas buscando otro trabajo de repente dios te da mejor trabajo y te cae el 20 de los cielos es que si nunca me habían corrido de ese trabajo no había encontrado algo mejor en el momento no se entiende my god botella 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 en el momento no entendemos lo que dios hace a veces no entendemos pero donde está ese versículo que dice romanos 8 26 y todas las cosas cooperan para bien para los que aman a dios y hagan su voluntad y que y hagan que su voluntad cual es la voluntad de dios hoy en esta noche que no te alejas de el que no no pierdas tu relación con el que no te alejas cuando no entiendes las cosas que hay momentos que no vas a entender todo que no te alejas cuando dios no mueve como usted piensa que seas paciente con el amen amen y que sabes que lo más importante cosa en tu vida es una relación con dios y no una religión con cien eso dice en el momento que ellos compartieron el pan yo puedo dar la palabra a mucha gente pero si no oran no lean su biblia no tienen relación yo no creo que se van a salvar son la gente que tiene relación con dios que se van a salvar más importante es la relación no es la religión no es cuanto conozco es quien conozco amen ya casi estamos cerrando san mateo 721 estoy vigilando el tiempo todavía está temprano espero un dios que estamos aprendiendo algo en esta noche verdad san mateo 721 al 23 vamos a leerlo bien rápido dice no todo el que me dice señor señor va a entrar reino de los cielos sino los que haga la voluntad de de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre en tu nombre hicimos muchos milagros 23 entonces les declararé a más te conocí apártate de mí lo que practican la inequidad que estaba diciendo aquí al señor estaba diciendo mira hay mucha gente que se preocupan haciendo cosas pensando que eso vale pero se descuidan sus relaciones no descuida tu familia no descuida tus hijos no descuidas tu relación con dios porque el dijo lo que más importante es tu relación con dios hay gente que me dice todo el tiempo yo no puedo porque tengo que trabajar y ellos piensan que es tan importante el proyecto que están haciendo y la primera cosa que yo me pongo a pensar jesús estaba entre los cielos y la tierra se fue al infierno a rescatar todo el mundo y él todavía tenía tiempo para dos de sus discípulos que estaba perdiendo él no dijo yo no puedo porque yo estoy tan preocupado con mi trabajo él no dijo eso él nunca descuidó su relación aún con sus discípulos cuando no entendía se preocupaba explicarles hasta que entendieron wow fue y los buscó maría se enojó mi discípulo maría se enojó con el pastor porque es gabacho y yo no entiendo los gabachos y ya no quiere venir a la iglesia y en vez de decir paula es culpa del pastor porque es un gabacho ya no quiere venir a la iglesia en vez de decir eso paula se fue a la casa de maría buscándole maría dijo maría no te vas a perder yo no te voy a dejar ir usted no se me va a enfriar maría yo me preocupo por ti maría vamos a platicar hasta que entiendes el pastor y si yo no entiendo el pastor también pero vamos a conectar con pastora que entiende el pastor y a través de pastora nos vamos a entender los dos y los dos nos vamos a reconciliar y paula y maría se salvaron porque se preocupó que no se pierda por lo que no entendió y platicaron con pastora hasta que entendió consigue cuando me está entendiendo en esta noche listen él dijo echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto en tu nombre y él dijo fuera de mí yo no te conozco wow y yo le dije oh ok ok mira a veces hay padres trabajando toda la vida para sus hijos pero nunca comparten tiempo con ellos nunca platica con ellos nunca les pregunta como va su vida nunca a ver como está su alma y ellos crean que ellos son buenos padres pero no hay relación y después preguntan porque el hijo no quiere nada con sus padres porque les duele el corazón que su padre y su madre nunca les puso atención es posible a vivir en la misma casa con gente y no tener una relación no me escucharon es posible a ir a iglesia toda tu vida y no tener relación con nadie amen y lo más importante es la relación wow amen entonces yo le dije que tenemos que hacer compartir pan con Dios que tiene que hacer usted compartir pan con Dios por eso yo no creo perdóname en iglesias que tienen servicio media hora van y vienen y van y dije pues ni platicaron ni oraron ni adoraron y dije que relación va a tener esa gente con Dios es como ir a visitar mi mamá y solo quedar ahí 15 minutos pues mami solo vino a ver si necesita ayuda aquí está 20 dólares aquí va viejita ya me voy dice pues fuiste semana a visitarlo si yo fui a visitarlo solo vi a ver si está bien así dice ciertos hijos no quedaron con ellos no compartieron con ellos no les preguntaron si tienen dolor no les preguntaron si están luchando con algo eso cuesta tiempo que tú creas de los iglesias microwave media hora vamos usted crea que tienen buena relación con Dios gente microwave gente que corre por ahí por allá no están conviviendo con su familia con sus hijos no lo están compartiendo tiempo las relaciones cuesta tiempo tengo que tener tiempo la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece la Biblia dice en Ecclesiastes hay tiempo para todo hay tiempo para llorar para reír hay tiempo para que para todo hay tiempo con Dios hay tiempo con mis hijos hay tiempo con mi familia hay tiempo con ustedes la Biblia me está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si se puede y esta es la iglesia de si se puede y todo lo puedes todo lo puedes que te estoy diciendo en esta noche preocúpase por la relación con Dios porque eso te va a salvar al alma no busca religión busca relación amén busca relación porque en el fin Dios va a decir si estabas compartiendo tiempo con si o no eso es la gran pregunta amén y los que entienden eso se van a salvar amén amén nos podemos enfriar si segundo de Timoteo 1 6 5 6 dice aviva el don que está en ti porque dice avíbelo porque se puede pagar hermanos ahí dice preocúpate que tu fuego no paga preocúpate que tu fuego no paga mi fe puede perder mi fuego puede parar pero si lo avivo voy bien amén que tienes que hacer avivir esa relación el matrimonio no va a pagar avíbalo hay que sacarlo saca tu mujer a Black Angus que se yo el restaurante favorito tuyo aviva el don aviva el fuego amén ese es el secreto trabaja el campo y todo va bien alguien me está escuchando amén el matrimonio no se va a perder si andas trabajándolo la familia no se va a perder si lo andas trabajando alguien me está escuchando nada se va a perder si se mantenga buena relación no te desconectas no te decepcionas no te desanimas no te aguitas si no entiendes todo ten paciencia con Dios mi hermano mi hermana él está ahí para ayudarte bendito Jesucristo ahorita porque él te quiere ayudar y yo aprendo de él y él y él fue a buscar aquello que se enfrío a ver cuánta gente se ha enojado contigo porque no te han entendido y qué dijiste ah pues si se me echa en la cara yo también no 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 gente juzga por apariencias y eso es malo amén yo te tanto gente yo pinto mi pelo ahí tengo mi pelo pintado a veces diferentes colores tú eres tú eres quieres hacer joven otra vez no pues yo me pintaba el pelo yo soy de Easter Lay yo me pintaba el pelo desde que tenía 15 años perdóneme no soy de México como usted yo no crecí como usted yo no crecí en el rancho amén así creció yo así somos nosotros pero juzga por apariencias la gente y te malentiende ahí va la mujer prostituta mira con sus tacones de 4 pulgadas qué sé yo y puede ser que creció con puras mujeres de tacones ahí va la mujer religiosa ahí se entró con velo y allá todos los cuates de Guatemala todos pongan velos las mujeres allá juzgamos la gente mal por las costumbres de la cultura imagínense y que y que tienen esos árabes saben los ay nos van a echar un bomba porque tienen un toalla en la cabeza y que para qué porque andan cuidando su pelo porque tienen el pelo tan largo y los meten esa toalla y los ponga para cuidar su pelo son hombres con largo pelo pero nosotros ahí juzgando mal que son uy son mala gente porque así te enseñó las películas hermanos y es puro tontería mentira amén no debemos de juzgar por apariencias consígame consígame pero ya ya que uno va metiendo en relación va conociendo la verdad amén y cuando cuando tienes una relación con Dios y vas conociendo la verdad la verdad os hará libre con eso te dejo Dios te bendiga que tiene buena noche gracias gracias